En Cámara Alta hablaremos sobre la violencia hacia las personas adultas mayores, analizaremos los detalles que dieron origen a la suspensión de la certificación al camarón mexicano impuesta por Estados Unidos y les contaremos sobre primer ciclo de jazz mexicano en el Senado de la República. Cámara Alta, domingo 12 de la noche por Canal 11.